Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy profesor de Ingeniería de Materiales en la UDIMA. En este vídeo me gusta resolver un problema de difusión en el cual nos dicen que tenemos una cero, una ICI-1020, los dos últimos números indican el porcentaje en carbono, por lo tanto, que miran 20, es un 0,2% en carbono. Bueno, vamos a ir anotando lo que tenemos, entonces tenemos una cero, vale, la subvención es una cero y tiene una composición de 0,2% en carbono. Esta es C sub 0, vale, la concentración inicial. Se realiza un tratamiento a una temperatura de 927 grados durante 5 horas. Calcule el contenido en carbono a medio milímetro, entonces, a medio milímetro, después, a una distancia de 0,5 milímetros, esto es X, por debajo de la superficie de la pieza, que tenemos que calcular el contenido en carbono, vale, entonces tenemos que calcular que es su X. Esto es lo que nos pide. Y nos dicen que el gas carburante aporta 0,9%, entonces, tenemos un gas sobre la superficie, ¿no? O sea, la concentración sobre la superficie es 0,9% de carbono. Bien, y nos dan el coeficiente de difusión, que nos dicen que es D. Es 1,28 por 10 a la menos 1. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es aplicar la segunda línea de FIC que tenéis aquí señalada. Y para ello lo primero que vamos a hacer es obtener Z, ¿vale? Que es esto de aquí. Bien, entonces, Z es igual a X, que en este caso vale 0,5 milímetro, lo vamos a poner ya todo en metros para tenerlo todo en unidad del sistema internacional. 5 por 10 elevado a menos 4 partido por 2 raíz de D, que en este caso es 1,28 por 10 elevado a menos 11. ¿Vale? ¿Vale? Cuando estamos poniendo metros partido por segundo, metros cuadrados por segundo y por tiempo, que en este caso son 5 horas, son 118 mil segundos, ¿vale? Segundos. Esto se va con esto y metros se va con esto, ¿vale? Z debe quedar dimensional. Esto es igual a, a mí me sale a 0,521. Bien, una vez que tenemos Z, tenemos que hallar la función error para ponerlo en esta, en la segunda línea de FIC. Acordaros que siempre tenéis que pasar de Z a función error o de función error a Z. En este caso tenemos Z, vamos a pasar a la función error. La función error, acordaros que es una función estadística y que, bueno, pues que tiene esta, esta, esta representación gráfica. Entonces, vamos a aprovechar a usar estos valores. Como nos han dicho que la función como Z, vale, está entre 0,55, vamos a ponerlo aquí, entre 0,55 y 0,5, usaremos estos valores. Bueno, pues entonces interpolaremos con esos datos y para ello diremos que esta distancia es a esta, como esta es a esta. Lo ponemos, vale, lo ponemos en la expresión, entonces ponemos 0,55 menos 0,521 partido por 0,55 menos 0,5 es igual a 0,5633 menos 0,5205, bueno, de aquí si despejáis la X os debería salir 0,538, vale, bueno. Bueno, este es el valor, entonces de la función error. La función error para ese valor, para 0,521. Bien, con ese valor de la función error ya nos podemos ir sustituir aquí en la ecuación. Entonces ya ponemos C sub X, que es la concentración en X, que es lo que buscamos, menos C sub 0, que es la concentración inicial, que es 0,2 partido por C sub S, 0,9 menos 0,2 es igual a 1 menos la función error, que es 0,538. Y esto, claro, es 0,462. Por tanto, si despejamos C sub X será 0,462 por 0,9 menos 0,7 y por Y más 0,2. Bueno, pues si operáis esto, a mí me sale 0,52%, vale, que esta es la composición de carbono que vamos a obtener después de esas 5 horas de tratamiento térmico. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado y, bueno, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.